Un movimiento allá en estruindo el representante de República Dominicana. Es el que retrasa la salida, se ha puesto muy inquieto en su jaula. La número dos, se ve bien ahora. Seguimos esperando, ya abren la concuerta. Sí, están en carrera. Van ver a tratando de irse los primeros cien metros. De afuera la viene a buscar y ya se establece el duelo. A la parte de adentro, Bambera de Venezuela. Afuera, Vivian Récord de México. Cuando se acercan a la curva, Vivian Récord cabeza al frente. Bambera al segundo lugar y ahora se están emparejando. A cuerpo y medio. En la tercera posición se coloca Memento a medio. Para la cuarta posición están luchando el emprendedor y Máximo. Entrando en la recta lejana, Vivian Récord cabeza en la delantera. Bambera adentro en el segundo lugar. A unos cuatro cuerpos, Máximo al tercero. A pescueso a medio, el emprendedor en el cuarto lugar. A uno en la quinta posición, Memento a medio en el sexto. Adelanta la parte de afuera, el Kiche. Cuando van al poste de los 700, la lucha es bárbara. Bambera adentro, Vivian Récord afuera en los 600. Vivian Récord, medio cuerpo en la delantera. Bambera para el segundo lugar a unos 10 cuerpos. En el tercero está Máximo. La lucha es bárbara. Las potrancas dominando todo el camino. Entrando en la recta final. Bambera pasa a la delantera y despega un cuerpo. Vivian Récord para el segundo lugar en los 200. Bambera se despega con dos cuerpos. Vivian Récord para el segundo. Bambera de Venezuela. Ya tiene la carrera. Se despega con tres cuerpos y medio. Ganando Bambera por cuatro cuerpos. Vivian Récord para el segundo lugar el Kiche. Al tercero, cuarto quedó lo máximo. El quinto lugar es de Máximo. Finalmente la última posición para Fidelito. Fidelito. ¡Gracias!